Bueno amigos, en esta ocasión no les tengo una noticia de chismes, ni de farándula, ni eso. Es una noticia muy impactante. Se trata de que un sujeto fue detenido el pasado viernes y puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán tras ser el principal sospechoso del asesinato de una niña de tres años. Los hechos ocurrieron el pasado 12 de agosto en un conocido hotel ubicado en Morelia, Michoacán. Sin embargo, fue hasta hace unos días que se vinculó al sujeto con el crimen gracias a un video de las cámaras de seguridad del lugar en poder de las agencias de noticias Cuadratin. En el material se aprecia al hombre arrojar con la agresividad a la pequeña en repetidas ocasiones manteniéndola bajo el agua, aunque la menor intenta desesperadamente salir del agua. De acuerdo con Cuadratin, el agresor del que se omitió el nombre aprovechó que su pareja y madre de la niña se encontraba dormida para ahogarla en la alberca del hotel. El hombre ya fue presentado ante un juez enfrentando un proceso por los delitos de homicidio calificado con agravante de ventaja y traición. Es abominable este tipo de actos. La verdad, este hombre es una basofia, es un asco de persona. Deberían de poner su nombre, sí deberían, para que nosotros sepamos su identidad, sepamos qué tipo de rata puede salir de la cárcel. No vamos a estar contentos hasta no verlo tras las rejas y que pague por lo que hizo. Privar de la vida a un ser humano, pero encima de eso a un angelito que no tenía la culpa de sus problemas, tanto de él como de su madre. porque también comentan que fue cómplice la madre. La verdad es algo abominable, horrible. Ojalá lo paguen. Lo paguen. Si ella también tuvo culpa, si ella no tuvo la responsabilidad de cuidar a su hija, que también lo paguen. Ya es demasiada la violencia que estamos sufriendo en nuestro país, en el mundo, como para que todavía ocurran este tipo de desgracias, de abusos.